Y hola que tal, ranita de canal, aquí está el primer video para ustedes, ahí estamos en Sprooky Este juego donde se puede hacer ritmos y hacer música super chida Aquí tenemos estas personitas que podemos combinar músicas Mira, por ejemplo, esta flor se la coloco aquí y va a empezar a escucharse maraquitas Mira, mira, oh que guay Y podemos combinar, mira, tengo este sol, se lo ponemos aquí y ahora va a ser un ritmo distinto Mira, 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 se, oh Se escucha guay, y este conejito se lo ponemos acá A ver, ¿cómo suena ahora? ¡Ah, perro! Con que así, aquí podemos hacer nuestra parodia, nuestras canciones, sí, está buenísimo A ver, ahora le ponemos este por aquí, a ver qué hace Está como algo, está como algo depresivo, está como distinto A ver Uh, me encanta, me encanta el ritmo Y así mismo podemos quitarle esta y podemos ponerle otro distinto Mira, un árbol, marcas el árbol Ah, perro Se está escuchando súper genial A ver, ok Oh, me encanta, me encanta el sonido A ver, le ponemos este por aquí y este por aquí Ahora, vamos a escuchar nuestra orquesta Ah, escucha esa brosa Bro, bro, esta va a ser nuestra nueva canción Está increíble A ver, si le quitamos esto A ver Oh, me encanta, me encanta Oh, música me hizo Dios Oye, no sabía que hacer música era tan fácil ¿Esto qué es? ¿Un robot? ¿Y este es otro robot? A ver, ¿cómo suena todo el robot? Uh, si le quitamos este Si le quitamos este y dejamos solamente los robots A ver cómo suena Oh, oh Se escuchan así como musiquita de Geometry Dash, ¿verdad? Uy, este Este es un Una computadora A ver Bueno Bueno, esto Esto no sé si se escucha de todo el bien, ¿sabes? ¿Esto es un arbusto? ¿Alguien? ¿Qué pedo? ¿Qué música hace? ¡Hala madre! Esta, esta buenísimo Está bueno, está bueno, está bueno Este sombrerito aquí ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué otro le hemos probado, este? A ver Ahora sí tiene ritmo, ¿eh? Es algo como robótico Y está súper genial Me gusta, me gusta, me gusta A ver Este osito se lo ponemos por aquí A ver Ahora debe de sonar algo súper chido Bueno, no Este coso ha cantado súper horrible Coloquemos de esto Oh Oh Oye, pues ya tenemos música para nuestro canal Aquí se puede combinar muy bien las músicas A ver ¿Qué otro no hemos comprobado que es? Este, este gatito Este gatito no hemos probado cuál es Ahora Oh Hace como un pa 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 Me encanta, me encanta Oye, pero estos dos se parecen mucho Yo creo que con esto Haciendo musiquita Con esto Se debe de escuchar súper bien Ah, este no lo he probado A ver Oye, se escucha genial Se escucha como angelical Me gusta Me encanta, me encanta Pues nada Pues nada chicos Dejen un like Si les están cantando Muy grandiosas canciones Mira, le pongo mi árbol aquí gigante Y ahora sí se escucha genial Uy, oh yeah Y está súper chévere Está súper chévere Igual escriben en los comentarios Qué combinación Debería escucharse Súper bonito Súper guay Súper todo Ok, ok Vamos a hacer una tonada mejor Quitemos todas estas cosas de aquí Coloquemos solamente Mira Color azul a los lados Eh Amarillo por aquí Amarillo por acá Mmm Los robots no me convencen tanto Así que Coloquemos verde en el centro Y rojo por aquí Ah Otro que toque Moradito A ver Cómo suena ahora Oh Se escucha súper sabroso Está increíble Sí, 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 sí Yo creo que se está muy bien Esa tonada Ahora vamos a colocar con los restantes Quitemos este y colocamos este Quitamos este de aquí Y colocamos este Este rojito se va Colocamos el del sombrerito Este verde también Colocamos este de acá El morado se va Y colocamos El gato El amarillo Y ponemos conejito Este se va Y ponemos Ponemos nada más Y nada menos que Un robot A ver cómo suena ahorita Con este robot A ver No sé Yo creo que este robot No le ha detonado A ver este de aquí Ah, es el mismo Ja A ver, a ver, a ver Ok, me confundí A ver este 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 sí va a sonar chido Oh Oye Suena Suena como algo Angelical Con algo electrónico Oye, espérate Y este sombrero Quitemos este Y colocamos el sombrero En el centro ¿Qué pasa? Se puso negro What the fuck? ¿Qué? Hay ojos mirándome ¿Qué? ¿Qué es esto? Hermano ¿Y este güey ¿Quién es? ¿Por qué hay un ojo aquí? ¿Qué? Cambio el sombrero Por un ojo Y hay ojos mirándonos No puede ser Ellos nos observan A ver Vamos a alegrar un poco El ambiente Porque es algo turbio Le ponemos Oh No What the fuck? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué le pasa en la cara? No manches ¿Y este? No 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 Sáquese Sáquese ¿Qué le pasa en los ojos? Esto me recuerda mucho A una caricatura llamada Capitán fría En que veía de pequeño Me trabó mucho por cierto No podemos alegrar el clima O sea Todo se escucha Súper tétrico Súper feo Ahora es solecito Que era el más feliz ¿Qué pido? No es un ojo Porque hay ojos en todos lados Mirándonos Hermano Esto está muy En el centro No le podemos poner nada ¿Verdad? Este güey no canta No hace nada No manches No manches Este Vamos a comprobar El computador ¿Cómo se? No manches Son caras Hermano Esto se está tornando Muy raro El árbol debería no cambiar ¿Verdad? Hay una desaparecida ¿Qué? ¿Qué es este juego? ¿Por qué se ve así? No hermano No, 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 no Chicos, chicos Me está dando muchísimo escalofrío Y mucho miedo Se lo pongo Hermano Las caras Las caras Están turbias Quitemos este ojo Coloquemosle El de la cubeta No manches Se lo consumió La cubeta What the fuck What the fuck Mira, mira Se escucha todo glitchadísimo Y este de aquí Bueno, este Este no ha cambiado Este Este sigue igual Yo creo que Este sabía cosas Y no nos quiso decir O si nos quiso decir Cantando Bueno, es que no entiendo El idioma De estas De estas personas No manches A ver, quitemos esto Coloquemos el del sombrero El pido Le dispararon en la cabeza Tiene sangre No manches Esto está turbio Mira, mira El del robot La boca Súper realista No hermano Quiero escapar de aquí Quiero Quiero escapar de aquí Creo que tengo que hacer La mejor canción Para huir de aquí A ver Vamos a eliminar Todo esto Y tenemos que hacer Una canción Súper chida Para poder librarnos De esta maldición A ver Si ponemos Las cosas súper bonitas Un gatito No en la cara Del gato What the fuck No manches Yo creo que Podemos poner Al chico este Emo Podemos poner El de los platillos No Me pasó en la cabeza Hermano Hermano Todos están muertos Todos están muertos Yo tengo la idea Y si ponemos Las personas desaparecidas Por ejemplo El árbol aquí Los que Ponemos esto Que tienen las caras Así Ah Que otro tenía La boca Que Este güey Si este güey No lo quitemos De aquí Que yo creo Que es de un culto Y Este ojo No What the fuck Y este quién es Y pido Si le abrió Si le abrió El cocoro No 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 Aquí Aquí este Y creo Y creo que nos falta Se escuchan los palpitos Se escuchan los palpitos Del corazón Ay no 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 A ver Nos falta uno Nos falta uno Que tenga estos mismos rostros Así como realistas ¿Quién puede ser? La vamos probando Ese está igual Es como un teletabi No La boca What the fuck La boca Que pido No Esto está muy turbio Esto está muy turbio Este no Este Este tampoco ¿Cuál? ¿Cuál es? Oye El robot El robot lo veo igual Está bonito Está igual El conejo El conejo no es El gato Tampoco Este 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 Que pido Que pido ¿Qué está pasando? Se está distorsionando la pantalla Se está distorsionando Se está distorsionando Está funcionando Está funcionando Vale Vale Este aquí Nos toca quitarnos Este wey Y colocar otro Coloquemos El gatito No El gato no es El gato no es El gato no es Debe ser otro Debe ser otro Este No Este no es Este de aquí Ok ¿Qué es esto? Está hablando una voz Hermano Hermano ¿Cómo que no puedo escapar de aquí? Estás encerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la voz? ¿Qué pasa con la voz? Hay quien Hay quien